Aplausos 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 Sobre la invicta señera, sobre la invicta señera, gloria ostendo y baluar, mástil de Nostra Ribera, que falta con estandar, el salerí va al bupera. We can't do fish in our right, we can't do fish in our right. Te ofrenen una corona, de versos ven embastats. Ven a la mare y patrona, mare del desamparat. ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos